Hola, ¿cómo estás? Nueva clase nuevamente, mi nombre Maximiliano Agüero, ¿sí? Y hoy le toca el turno a las escalas. ¿Sí? Recordamos, en clases anteriores vimos la escala de Do, ¿sí? Vamos a repasarla un poquito, ¿sí? Para refrescar, ¿sí? Vamos a hacer en un ritmo lento todas las notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ahí tenemos la escala de Do. ¿Sí? Y para que te resulte significativa, para que digas, bueno, a ver, ¿qué puedo tocar con esta escala? Te traigo una melodía muy sencilla, ¿sí? Pero el objetivo es que recuerdes los nombres de las notas que vas a tocar, ¿sí? Vamos a tocar la lechuza. Es muy fácil y es para utilizar varias notas de la escala de Do. Primero vamos a empezar con el Do. ¿Sí? Do. Después vamos a seguir con el Re. Cuarta cuerda al aire. Después vamos a seguir con el Mi. Cuarta cuerda, segundo casillero. Vamos hasta ahí. ¿Sí? Do, Re, Mi. Una vez más. Do, Re, Mi. Recordá siempre la mano derecha, tocar siempre con índice y mayor. Nunca toquemos con un dedo solamente, ¿sí? Después del Do, Re, Mi, vuelve el Do. Do, Re, Mi, Do. Es como que ahí termina una secuencia para volver a repetirla. Escuchen, empiezo del principio. Do, Re, Mi, Do. Do, Re, Mi, Do. ¿Sí? Si nos remitimos a la lechuza. La lechuza. Recuerden, es para aprender los nombres, ¿sí? De la escala. Do, Re, Mi, Do. Do, Re, Mi, Do. Y seguimos ahora. Mi, Fa, Sol. Mi, recuerden, cuarta cuerda, segundo casillero. Fa, cuarta cuerda, tercer casillero. Sol, tercer cuerda al aire. Lo repetimos dos veces también. Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol. Vamos del principio. Do, Re, Mi, Do. Do, Re, Mi, Do. Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol. ¿Sí? Ahí ya tenemos prácticamente más de la mitad de la lechuza tocando las notas de la escala de Do. Ahora, escuchen esto. Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Primero tenemos que tener eso en mente, ¿no? Los nombres. Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Entonces, ahora tengo que pensar dónde están esas notas en la escala de Do. Sol, tercera al aire, La, tercera, segundo casillero. Sol, nuevamente tercera al aire. Fa, cuarta cuerda, ¿sí? Tercer casillero. Mi, cuarta cuerda, segundo casillero. Y el Do, quinta cuerda, tercer casillero. ¿Sí? Vamos del principio. Un poquito más ágil. Un, dos, tres, y... Vieron que se toca dos veces también. Hasta ahora todo dos veces. ¿Sí? Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Y ahora vamos a tocar el Re de la cuarta cuerda. Re. Y vamos a introducir una nota nueva que ya la vamos a estar viendo próximamente en las clases, que es el Sol de la sexta cuerda. El Sol de la sexta cuerda. Es sexta cuerda, tercer casillero. Recordemos que las notas se repiten en diferentes alturas en la guitarra. Re, Sol. Y concluimos con el Do. Do, Do. De la quinta cuerda, tercer casillero. Re, Sol, Do. Re, Sol, Do. ¿Sí? Esta es la nota nueva que escapa a las notas de las escalas de Do que hasta ahora estuvimos aprendiendo. Lo, Re, Mi, Do. O, Re, Mi, Do. Mi, Fa, Sol. Mi, Fa, Sol. Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Re, Sol, Do. Re, Sol, Do. ¿Sí? Bien. Es importante también que utilicemos el dedo tres en su mayoría para lo que sucede en el casillero tres, el dos para lo que sucede en el casillero dos y el uno para lo que sucede en el casillero uno. Muchas veces eso se puede cambiar, pero intentemos, ¿sí? En un principio respetar. Así no usamos siempre el mismo dedo para todo. Bien. Ahí pasó la lechuza. Y por último vamos a aprender, ¿sí? La otra octava de la escala de Do. ¿Qué me refiero con la otra octava? Me refiero a las notas más agudas que representan la escala de Do. Nosotros llegamos hasta la segunda cuerda, primer casillero. Ahora vamos a aprender la otra octava de Do, ¿no? De Do a Do, pero en las cuerdas más agudas. ¿Sí? Vamos a empezar con este Do que ya lo conocemos. Vamos a ir al Re con el dedo tres. Cuerda dos, casillero tres. Do, Re. Vamos a ir al Mi, que ya lo conocemos porque es una cuerda al aire, la primera al aire. Do, Re, Mi. Y ahora vamos a tocar el Fa y el Sol, ¿sí? Que están en la misma posición que Do y Re, pero en la primer cuerda. Fa en el primer casillero y Sol en el tercer casillero. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Y ahora nos queda La, Si, Do. Y atentos a esto, ¿sí? Porque tengo que hacer un movimiento de dedos. Para tocar el La de la primer cuerda tengo que ir con el dedo uno, ¿sí? Y con el dedo uno tengo que ir al casillero cinco. Acá se encuentra el La. ¿Sí? Entonces vengo del Mi, Fa, Sol, quedo con el dedo tres y hago un traslado con el dedo uno hacia el La. Entonces me van a quedar los dedos bien conformados para poder tocar el Si, que está en la séptima cuerda, y el Do, finalmente, que está en la octava. La, Si, Do. Con dedo uno, dedo tres y dedo cuatro. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Traslado La, Si, Do. Vamos a tocar la escala completa. Desde el Do de la quinta cuerda hasta el Do, ¿sí? Hasta la segunda octava de la primer cuerda de la guitarra. Podemos volver. Muy bien. Con este estudio de la escala incorporando una melodía, concluimos la clase de hoy. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!